Y siempre quiero que tú salgas adelante, siempre estaremos juntos a ti, lucha hijito. No llores Alexis, tienes una familia preciosa, algo que le quieras decir a tu mamita, a tu papito que están ahí. Que yo les quedo mucho, son los mejores padres que he tenido, me siento muy orgulloso. Y sé que siempre van a estar conmigo y siempre van a salir adelante. Eso es lo más importante corazón, es lo que todos los seres humanos quieren, es tener una familia amorosa, cariñosa, que te apoye, te acompañe. Y eso tienes tú, y es lo más importante para el ser humano, así que eres un chico bendecido. No solo con el talento que tienes, sino con la familia preciosa que tienes. La felicito señora, yo sé que se requiere mucho sacrificio, dejar la casa para venir y acompañar a su hijo. Y es una troma de buscarse, de buscar cómo recursearse. Vengan aquí para que nos acompañen con Alexis, para que le puedan dar una pachurra acá. Ahí están los papás de Alexis. Tienen que sentirse muy orgullosos de apoyar a su hijo como lo están haciendo. Sí, definitivamente todo lo damos por ellos, por nuestros hijos. Tenemos unos hijos muy preciosos, muy aplicados, muy inteligentes, muy responsables. Y en este caso a mi Alexis, que lleva el arte en las venas, tenemos que dar todo por ellos y todo por él en este caso. Me parece fantástico. Y verdad que tu comida es riquísima, tengo que probar, ¿ah? Gracias, Katia. De verdad, en realidad yo me he animado porque las situaciones ahorita son muy difíciles y trato de apoyarlo. Hacía mi esposo también, más que todo por mis hijos y salir adelante para ellos, más que todo. Una guerreraza como tantas mujeres, como tantas mujeres que hay en nuestro país. Me parece que está Federico llamándolos por allá. ¿Ustedes crean? Sí, a ver, ¿podrían pasar por favor? ¿Katia? A ver, ¿dónde estás amor? Katia, escúchame. A ver. Lo que pasa es que las mujeres guerreras y luchadoras como doña Lucy merecen un premio. Ajá. Y acá tenemos un premio para ustedes, gracias a Cocinas Fadi, que es una cocina industrial de tres hornillas con el juego de ollas para que pueda seguir adelante con su pequeño negocio y surja toda esta lindísima familia. Gracias a Cocinas Fadi, porque realmente con eso van a dar un salto más en todo el apoyo que ella da a su familia, que nos parece maravilloso, porque está hecho principalmente de amor, que es lo más importante. Muchas gracias Fede, muchas gracias al señor Juan Castañeda, que le hace entrega pues de la cocina, le hace entrega de las ollas para que puedas cocinar pues tranquila, con toda la comodidad. En realidad, muchísimas gracias a todos, más que toda la producción, al productor, de verdad, muchísimas gracias, estoy contenta con todo esto, gracias. No, de nada, pero el que no se puede ir pues con las manos vacías es, aunque esa cocina es para toda la familia, por supuesto que se incluye Alexis. Una vez más tenemos que agradecerle al doctor César Olaya de Adelgace, Perú, con su único local en la avenida Marina 375, Pueblo Libre, que te regala Alexis un televisor de 39 pulgadas. ¡Guau! ¡Guau! Y también... ¡Emocionada! ¡Qué emoción! ¡Alexis! También sabemos que parte de todo el trabajo que está haciendo la mamá de Alexis es para recaudar fondos para la fiesta que tiene Alexis a fin de año, porque va a pasar a secundaria. Y el doctor Olaya también cubre los gastos de tu fiesta de promoción, así que ya no hay que preocuparse por eso. Ya no hay que preocuparse. Muchas gracias al doctor Olaya. Los irresistibles. Alexis, bueno, nos da tanto amor, tanto cariño. Él nunca pide nada a cambio, siempre tan correcto y creo que, bueno, esos obsequios son por todo lo que él nos entrega noche a noche, aquí en Pequeños Gigantes. Ahora solo hay que preocuparse de bailar, de disfrutar, nada más, nada más. De nada, mi amor, de nada, de nada. Se lo merecen, se lo merecen por ser una familia que pone el amor por delante. Eso es todo lo que uno pide. Claro que sí, como tantas familias, luchadoras. Ahora sí, nos vamos al tema de la sentencia. Llegó el momento de la verdad. El momento de la sentencia. Que pasen los cinco escuadrones que están compitiendo por los 80.000 soles. Amigos poderosos, adelante. Super peques. Los rebeldes. Pequeños, fantásticos. Los irresistibles. Y el aplauso del público para estos triunfadores, pero que están en un momento complicado. Mucha suerte, mucha suerte para cada uno de los escuadrones. A ver chicos, primero vamos a empezar con la tabla de la noche. Solamente de esta noche, no es la tabla acumulada para ver quién tiene mayor puntaje. Por lo tanto, vamos a ver quién es el gigante de la noche. El gigante de la noche es el artista que es elegido por el jurado VIP del escuadrón que tiene mayor puntaje. Así es, recuerden que esta noche el Capitán Jean Pierre se llevó un punto extra que es para Amigos Poderosos. Por lo tanto, la tabla de esta noche queda así. Los Amigos Poderosos está en primer lugar. Por una décima, por una décima, pero así son las cosas. Pegadito a los superpeques, pero están en primer lugar, así que Tula, tú tienes que escoger entre Milagros, Piero, Camila o Jean Pierre. ¿Quién de ellos se lleva el premio por ser el gigante de la noche? Seguramente me encantaría que se lo lleven los cuatro, pero esta noche le voy a dar el premio a Piero. ¡Piero! ¡Piero se lleva el... Tiene que escoger Piero. Ven, Piero, ven. A ver, Piero querido, a ver, ¿a quién? ¿De quién? A ver, mira tu tía Tula, Piero. Tula, Marco o Magdiel, ¿a quién eliges para que te dé el premio? ¡Piero! A Tula. ¡A Tula! ¡Tula! ¡Muy buena elección! ¡Ay, este! A ver, no, 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 es de Tula, es de Tula. Lo justo es justo, lo justo es justo. Ven, Tula. Pierito de mi vida, no te lo doy yo, por supuesto, te lo doy el programa, te lo mereces. Ojalá que lo disfrutes y sobre todo que lo use para bien, porque la tecnología hay que usarlo para bien. Amor, y te has llevado una... ¡Una tablet! ¡Bravo! Última generación. Muy bien. Muy bien, gracias Tula, preciosa. Te llevas una tablet. ¡Qué suerte! A posición entonces. Pero... La sentencia. Tenemos que ver cuál es el puntaje acumulado y para eso necesitamos los resultados. Mucha suerte a todos. De verdad que sí, todos son unos campeones. Ya estamos en la recta final. Este es el sobre rojo. ¡Oh, oh! ¿Seguro? ¿Están bien? La verdad que esto no me lo esperaba. Tranquilos, tranquilos. A ver, retrocedan todos un paso, por favor. Todos retrocedan un paso. Amigos poderosos, un paso adelante, por favor. ¿Qué dice el público? Irresistibles, un paso adelante, por favor. Rebeldes, un paso adelante. Superpeques, un paso adelante. Pequeños, fantásticos. Lo siento mucho, den un paso adelante. ¿Qué quiere decir esto? Qué raro, ¿no? No entiendo nada. ¿Quiere decir que esta noche no hay sentencia? Pero atención, atención, se acumulan puntos. Y también... La semana que viene, ¿qué sucede? Triple sentencia la próxima semana. Triple sentencia y eliminación también. Triple sentencia. Eso quiere decir que la subsiguiente semana, dos escuadrones abandonan la competencia. Estamos llegando al final. Tula, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Tula. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos, pero siga en sintonía, porque ya viene Gisela con una entrevista espectacular. Nosotros nos vemos la próxima semana. Adelante, Gisela.